En la población Altos de Cantillana se llevó a cabo la inauguración del Jardín Infantil Mundo de Esperanza. En la ocasión la directora del establecimiento dijo que están funcionando desde el mes de octubre del año pasado y que esperan tener un importante número de matriculados para el presente año. Nosotros comenzamos a funcionar el 28 de octubre recién y hoy día es nuestra inauguración oficial con las bendiciones de Monseñor y la representante de la Junji y de todo lo que es la Fundación FESOL. Nosotros queremos lograr, bueno tenemos una buena matrícula, esperamos seguir teniéndola, esperamos hacer un buen trabajo en la comunidad ya que los apodrados son muy buenos, muy cooperadores, están muy abiertos a hacer cosas nuevas. Así que estamos como proyectándonos a realizar actividades diferentes, nuevas y integrar, como vuelvo a repetir, a toda la comunidad y nosotros estamos como al alero de la Fundación FESOL que es del Obispado. A la fecha cuentan con 28 matrículas y el cupo máximo llega a los 60 menores. María del Rosario Conejero, directora del Jardín Infantil, agregó que principalmente los menores que serán y son atendidos principalmente son de los alrededores del jardín. Tenemos 58 alumnos de una capacidad de 64. ¿Están dentro del rango? Sí, estamos en el rango porque hay niños que ya se han ido por el tiempo del verano, que sus papás toman vacaciones entonces se van. Y son niños que ya no vuelven el próximo año porque van a colegios. ¿Y son principalmente niños de acá del sector? Sí, de acá de todo el margen del sector de acá, que es como bien amplio. Desde los capullitos, de los cardenales hacia acá, tengo niños. ¿Y viene a ocupar un lugar donde no hay un jardín infantil? Entonces ustedes hacen una labor importante acá, ¿no? Sí, como es Villanueva y atrás de nosotros se han construido otras que están entregando, entonces realmente no hay un jardín tan alejado del centro de Melipilla, entonces tenemos buena cobertura para recibir niños. La vicepresidenta ejecutiva de Junji, María Francisca Correa, destacó lo importante que es el abrir nuevos jardines para así tener una buena cobertura en la provincia. Sí, para nosotros es muy importante esta inauguración, hemos trabajado mucho para aumentar la cobertura en la provincia. El presidente Sebastián Peñera nos ha encomendado que lleguemos a todos los rincones del país con educación parvularia de calidad y es por eso que es tan importante esta inauguración, ya que le estamos abriendo la oportunidad a más niñas y niños y a las familias para que puedan trabajar tranquilos, hacer sus actividades y los niños puedan estar en buenas manos recibiendo educación de calidad y el cariño y el afecto también. Además, manifestó que es importante la inclusión de los menores y es por eso que es importante para ellos llegar a todos los rincones. Para nosotros es muy importante la inclusión, que es que cada niño pueda sentirse en su comunidad según su pertinencia cultural, étnica, etc. Entonces para nosotros instalar jardines infantiles en esta comunidad es porque los niños necesitan tener jardines donde ellos viven y así mismo que las familias puedan contar con jardines infantiles y para nosotros es muy importante llegar a todos los rincones, que estén en la periferia o donde no haya un jardín infantil porque los niños son iguales en todo Chile y necesitan las mismas oportunidades.